Entonces comenzaron a murmurar de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que ha bajado del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos como dice ahora he bajado del cielo Jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros nadie puede venir a mí si no le atrae el padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios todo el que escucha al padre y aprende su enseñanza viene a mí porque nadie ve al padre sino sólo aquel que procede de Dios este ve al padre os lo aseguro quien cree tiene vida eterna yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que baja del cielo para que quien coma de él no muera yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo si alguno come de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne es mi carne para la vida del mundo ah 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 ah